Buenas, me llamo Michael, tengo 20 años y llevo casi 3 meses de hormonación. Yo me llamo Piolín, tengo también 20 años y llevo 10 meses de hormonación y con la cirugía de mastectomía hecha de musola. Tengo que llevar un tipo de parches para las cicatrices, para que cicatricen mejor, pero ha quedado todo bastante bien. Y nada, es un buen cirujano, aunque hay gente que dice lo contrario, pero bueno, tiene una técnica buena. Pues aquí recomendamos hacer bastante ejercicio, que ayuda bastante a las hormonas para los cambios. Sí, porque si no das un empujoncito, mal, mal, muy mal. Bueno, mal tampoco, pero no a lo bien que debería hacer. Ayuda al proceso. Sí, nos despedimos, ¿no? Sí. Te lo promocan.